Música Muy buenas tardes El día de hoy estamos culminando se podría decir con la colocación de la carpeta asfáltica de la obra de mejoramiento de pistas y veredas de la avenida principal de Macamá especialmente en el tramo de la fachada del ejército con que intersecta el colegio de la SAI hoy estamos asfaltando 940 metros cuadrados y esta es la etapa final prácticamente de este proyecto Hoy está acabando este proyecto de ingeniero o hay dos tramos ¿De cuántos tramos o cuántos pilotos es perfecto este tramo? Este proyecto tiene una longitud de 1430 metros lineales de vía asfaltada Hoy estamos concluyendo con los últimos 147 metros lineales Así es El tramo final de este proyecto es la intersección con Girón-Las Praderas que también es el inicio de la pavimentación económica del tramo que va a San Pedro ¿Ya fecha de entrega, ingeniero? La fecha de entrega es el 27 de marzo de este proyecto ¿Ya estamos culminando? Ya estamos culminando ¿Esta es la etapa final ya? Estamos en la etapa final ¿Listas, veredas, qué porcentaje también está al 100%? Ya antes de la colocación de la carpeta asfaltica estábamos en el orden del 95.5% ya en la etapa final lo que estaría restando a este proyecto es el levantamiento de las tapas de los buzones tanto de red del sistema de desagüe como de la red de aguas cubiertas ¿Presupuesto, ingeniero? El presupuesto que vamos a cumplir toda esta obra es por el orden de los 5.630.000 A la fecha tenemos todo el tren de asfalto que es propiedad de la municipalidad que es la planta de asfáltico, la pavimentadora un rodillo tándem, un rodillo neumático y los tres camiones volquentes todos los equipos de la municipalidad profesional Hemos tenido el apoyo y la disponibilidad de la gestión actual de ingenieros que han brindado todas las oportunidades para que se termine esta obra Así es, es lo que nos ha permitido prácticamente con la culminación de la obra dentro del plazo establecido ¡Gracias!